Bueno, ¿de qué se trata, amigos queridos? Oh, maravillosa, maravillosa agrupación la que nos trae. ¿Le parece muy bueno? Sí, a mí también. No, no, no me parece muy bueno, me parece lo mejor, es mi favorita. Sí, es mi favorita también. Ah, caramba, un susurrito ahí. Ya usted va a decir que no. Un susurrito ahí, un susurrito ahí. Mejor dicho. Soportable para ustedes, pero bueno. Cuéntenos qué es. Lo mejor, esto es Coldplay. Coldplay, sí, la banda británica Coldplay, abrimos con ella, porque hay preocupación. Y eso es música. No, es música no, es la mejor música del mundo, doctor Londoño. Es mi banda favorita. Sí, también es mi banda favorita, Cindy. Bach y Mozart y Beethoven a la basura. Ahora está muy bonito también, pero de bandas contemporáneas, esto es lo mejor en bandas contemporáneas. Digamos que este es el Mozart de la época. Tampoco. Bueno, no, 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 no. No hay que comparar porque son géneros diferentes. Hombre, hombre, pero entiendan una cosa, que esta banda es una de las más importantes de la época, sí. Que en la época de Mozart era la de los más importantes de la época, también. Ah, bueno, sí. Es lo que estoy diciendo. No estoy comparando la música de Mozart con la de Coldplay, ni más faltaba. No, no, ni más faltaba. Ah. Pero, pero eso es de lo mejor, es decir. Sí, no, bueno. A mí me encanta, los he podido ver dos veces, es mi banda favorita, pero bueno, para todos los gustos hay en la hora de la verdad. Bueno, aquí nos dice, aquí nos dice un oyente que es lo máximo, que le fascina, que le encanta, de manera que, ante eso que hace uno, se inclina reverente y dice, entre gustos no hay disgustos, nos felicitamos, los aplaudimos por ese gusto que tiene. Conciertos de Coldplay, esas presentaciones en vivo, qué espectáculo. Están hechos incluso para la gente a la que no le gusta la banda, porque el espectáculo es increíble, las luces, la interacción de la banda con el público, no, es otro, es otra cosa. Ahora en tiempos, en tiempos de pandemia, pude disfrutar de la grabación del concierto que dieron en Brasil, maravilloso, maravilloso, en medio de... ¿Y lo traen por alguna razón especial o...? Sí, señor, pues lo traemos porque son británicos, porque son del Reino Unido, y hay mucha preocupación entre los artistas de esta, pues, región del mundo, o de este país, o de... ¿Por qué? Tras el Brexit, porque ahora las giras europeas van a tener un impacto, inclusive económico, pues ahora que el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea. Claro, es que ahora estos artistas y toda la producción de un concierto requieren, pues si son británicos, requieren visa para poder hacerlo en la Unión Europea, y eso, pues, es más difícil. Bueno, esto por no hablar, por supuesto, de la cepa británica y de la situación del coronavirus, ¿no? Sí, digamos que en este momento conciertos ni giras se pueden hacer, pero cuando se pueda, no solamente la visa, Sergio, sino un montón de trámites burocráticos que van a depender de cada país dentro de la Unión Europea, y bueno, que cada artista y los productores de los conciertos van a tener que hacer para poder, pues, presentarse en estos países, en España, en Francia... Bueno, están en la misma situación que cualquier colombiano, digamos. Quedan los británicos como cualquier colombiano, como cualquier artista colombiano que se quiera presentar en Europa, cumpliendo, pues, un montón de requisitos. Pero, pues, eso también aumenta un poco el costo de boletería. Si usted iba a un concierto en Madrid, de repente en Boletería General, que digamos que es la localidad siempre de un concierto más grande, en 30 euros, 35 euros, inclusive hasta 20, pues ahora le va a poder costar 40, 45, porque, bueno, hay un impacto ahí económico, ahora que el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa con esa historia del Reino Unido en medio del Brexit y, por supuesto, en medio del coronavirus. Así que tampoco es que haya demasiado afán por presentaciones y por conciertos en este momento. Entre tanto, pues, lo que sí hay es la oportunidad de consumir muchísimo contenido cultural y todas estas canciones a través de plataformas, a través del streaming y es un negocio muy grande que da muchos resultados, por lo cual algunos artistas han empezado a vender sus derechos a compañías especializadas en esto, a fondos de inversión especializados en esto, como un fondo británico que se ha hecho a los derechos de autor de Shakira. Ha comprado todos los derechos de todo el catálogo musical de las canciones de Shakira, ¿no? Sí, son 145 canciones. La artista dice que, bueno, pero el tema de que no se han podido hacer giras, hoy en día los artistas ganan más dinero por giras, obviamente que por venta de discos ya no se compran discos. Uno escucha todo es por plataformas digitales. Entonces decidió venderle a esta empresa, a una empresa británica, los derechos de sus 145 canciones. No se conoce cuánto costó pues el negocio, pero los expertos han dicho que, por ejemplo, se hizo una vez la compra de los derechos de toda la música del artista David Bowie y esto costó 400 millones de dólares. Entonces, ahí Shakira se hizo de una... Sí, al igual que los de Bob Dylan. Entonces, ¿cuánto cuesta el catálogo musical de Shakira? Pues no lo sabemos, pero la base, sin lugar a dudas, es... No, yo creo que por ahí pasa, por ahí pasa más de 400 millones de dólares. Es una platica, sí. Es una platica. No, pues imagínese. Sí, yo creo que si no ha podido hacer giras en el año pasado y en este... No, ya no tiene que hacer media gira más. Bueno, desde hace mucho no tiene que hacer giras, es decir, las hace porque le gusta. Pero sí, la situación de los artistas es esa, vendiendo sus catálogos musicales. Y saber que en Barranquilla no le daban, pero ni cinco centavos la tenían relegada y casi ahogan esa vocación musical de Shakira en Barranquilla. No le creían. Sí. Y mire los réditos que está dando. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Así es, se hizo muy famosa cuando salió obviamente de Colombia, de Barranquilla. Y hoy en día, pues es la cantante latina que más ha vendido discos. Dicen que 80 millones de discos a nivel mundial en sus 25 años de carrera que ya llevo. Y pues habría que decirlo para compararlo, ya que estamos hablando de derechos y de venta de derechos. Vale mucho más los derechos musicales del catálogo musical, valga mi la redundancia, de Shakira, que los derechos deportivos de James, ¿no? Sí. Lo hemos comentado ayer en la tarde. Sí, sí, sí. No sea cruel. No, pero pues qué. Qué lástima. Los derechos deportivos de James valen cero. Cero. Cero, literalmente, cero. Es increíble. Cero, cero, cero. La transferencia de Everton por cero. Si lo entregan gratis, pues cuánto va. ¿Usted se imagina a Shakira entregando gratis su catálogo musical? Háganme. Bueno, para hacer comparaciones odiosas. Háganme. Pero dejemos las comparaciones odiosas a un lado y sigamos hablando, pues, de derechos, del derecho a la propiedad porque, ah, mire, creo que tenemos a Tata para un comentario sobre James. No, pues, como el doctor Londoño estaba hablando de James, que salió gratis, no sé si a usted le sorprendió, a mí no me sorprendió esa noticia que se filtró ayer que llegó gratis a Everton. A mí sí, a mí sí. Sí, le sorprendió. Costó muchísimo dinero llevarlo al Real Madrid. ¿Cuánto costó? ¿80 millones o 90 millones de dólares? ¿Costó James y lo entregan gratis? Sí. Pero a mí no me sorprendió. Bueno, bueno. Pues no me sorprendió, doctor Londoño, porque es un jugador que venía de estar en el banco mucho tiempo. Real Madrid lo que quería era que alguien le pagara el salario y eso fue lo que consiguió. No, que seguramente en los años que James en el Real Madrid ya pues han recuperado la inversión, ¿no? Con venta de camisetas, boletería, bonos para el Santiago Bernabéu, pero igual pues impacta que hayan cedido un jugador pues por cero pesos, dólares, cero nada. Pero ni euros ni libras esterlinas, nada. De 80 euros a cero euros. Ni bolívares. No pues, imagínense. Muchos menos. Ni siquiera lo pudieron vender en bolívares. Sí, no, no, no. Lamentable. Qué lástima. Claro, pero si hacemos la cuenta del salario cada mes en el banco, eso se debe. Claro, es que es más caro tenerlo. Ah, no, se sacan de encima un encarte monumental. No, pero no les parece una horrible forma de salir, ¿no? Sí. Uno encartado, claro, con uno de los mejores futbolistas del mundo, que así lo consideran, de los mejores creadores de juego, siempre en la primera lista. ¿Y cuánto vale? Cero, cero pollito. ¿Y es lo mismo que va a pasar con Falcao? Recibamelo gratis. Y claro, con Falcao lo mismo. ¿Quién lo recibe? Sí, que además ahora siempre está lejos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, claro. Pues normalmente los futbolistas, perdón, Tatica, siempre terminan como en esas ligas, ¿no? En Qatar, en China, en Estados Unidos. Bueno, no digamos que siempre, pero eso, es un destino. Sí, terminan ganando bien, terminan ganando bien, les pagan buenos sueldos. Claro, claro. Bueno, vamos a ver, pues, ¿qué pasa con Falcao? Todo eso es cultura, ¿no? Sí, claro, claro. Es parte de la cultura de nuestro tiempo. No hay duda ninguna de que el deporte es un elemento cultural de primera condición en el mundo entero. Como lo es Coldplay también que teníamos al principio de esa sección. No me cabe ninguna duda, yo estoy emocionado. Sergio, yo te apoya con un respaldito ahí. No, me uno, me uno a ustedes. Ah, muy bien, muy bien. Yo te apoyo. Pero algo que sí ha costado mucho dinero, no, Sergio, es una subasta que se hizo ayer en París de la obra original o la portada original de un libro de Tintín, El Loto Azul, que fue rechazada la primera vez porque cuando, pues, el autor la presentó, la editorial le dijo es demasiado costoso para ese momento, el año 1936, es demasiado costoso imprimir esa portada y, bueno, se creó otra. Resulta que el hijo de Hergé, ¿lo dije bien? Sí, el autor de Tintín. La guardó, guardó por allí en una gaveta el dibujo y salió ayer a una subasta en París y costó 3 millones de euros. Por ahí pasó, 3.1 millones de euros o el equivalente, 3.8 millones de dólares, si se quiere. Tremendo, pues imagínese, ya que estamos hablando de derechos, de transferencias. No está mal tener un dibujito en la casa y venderlo por 3.8 millones de dólares. Empiecen a pintar. Yo aquí estoy esculcando, ¿no? Estoy esculcando los cajones de mis hijos a ver que han pintado y... Es para guardarlos. Sí, sí. Y los guardan a ver qué puede salir de allí. Lo cierto es que ese dibujo no es muy grande. Se vendió por 3 millones o más de 3 millones de euros ayer en una subasta en París. Tremendo, tremendo. De verdad que se mueven unas cifras que uno, pues no sé, uno no dimensiona, no explica. Pero así es el arte, así es la cultura y hay mucho dinero, por supuesto, detrás de todo esto. Y bueno, planes, planes que puede empezar a apuntar la gente para este fin de semana con las plataformas de streaming. ¿Usted recuerda cuál sería una de las primeras transacciones que sacudieron el mundo del arte y el mundo de la economía? De Van Gogh. De Van Gogh. Se vendió un cuadrito de Van Gogh por una cifra que estremeció al mundo. Y después lo que se ha vendido. Lo que se ha vendido y los precios de una obra de arte, pues de un pintor de estos, pues no hay con qué pagarlo. Sí, así es. No existe con qué pagarlo. Y qué lástima que en el caso de Van Gogh su éxito vino después de su muerte. Antes era tan pobre, tenía que quemar sus dibujos para tener algo de calor a veces en casa. Y después que murió, bueno, se hizo tan famoso. Pero todos estos impresionistas vivieron en la pobreza y después de muertos, entonces vino la fortuna a llamar a su puerta. Algunos tuvieron una vida cómoda. Renoir, por ejemplo, no tuvo una vida tan dura como la vida de Van Gogh y de otros que pasaron muchos trabajos para sobrevivir porque el impresionismo no gustaba. Era pues como con la banda de ustedes que sí gusta el impresionismo no gustaba. Y hoy hay un museo de arte impresionista en París. Pues yo no sé lo que pueda valer lo que hay entre esas paredes del museo. No me imagino. Simplemente no tiene precio. No tiene precio. Renoir, Van Gogh, Pizarro, Matisse, Degas. En fin, no tiene precio la obra de ninguno de esos pintores. La obra más costosa que se ha transado de Van Gogh, que se ha vendido, ha sido la del Dr. Gachet. Se vendió por 82.4 millones de dólares en 1990. Imagínense. Hágame el favor, hace 30 años. Hace 30 años. Bueno, el que la conservó la puede vender ahora por el doble. ¿Quién sabe? Esas cifras son descomunales. Esas cifras se salen de la imaginación. No hay nada que hacer. 80 y tantos millones de dólares por Van Gogh, en cuales se veía y lo llamaban el loco y lo despreciaban. Un loquito ahí que escribía unas, que pintaba unas cositas y unos girasoles. Hasta que el mundo logró entender el mensaje que había en esa cultura pictórica impresionista. Y no entendimos la circunstancia de su muerte al final. Para mi gusto, uno de los movimientos pictóricos más importantes de la historia. Y muchos no entendemos, a propósito de no entender, no entendemos cómo es que se va dando valor a estas obras. O cómo es que se van tasando estas obras y van ganando el valor. A veces es muy misterioso, ¿no? Sí. Algo también especulativo, tal vez. ¿Un multimillonario? No, no, no. Un multimillonario que dice yo quiero tener un Van Gogh en mi casa. Y yo vi, yo vi en una casa venezolana unos cuadros absolutamente portentosos. Y en épocas, en épocas distintas, ¿no? En épocas distintas de un buen amigo. Y había que ver lo que tenía. Había que ver. Un tapiz de Picasso. Tapiz. Creo que hay en el mundo tres tapices de Picasso. Ahí está el valor, claro. Y uno de ellos estaba ahí, ¿no? Pero, pues, un tapiz de Picasso. ¿Cuánto puede valer un tapiz de Picasso? Si solamente hay tres en el mundo, pues, imagínese usted quién le va a poner el valor. Igual es una inversión, ¿no? No hace de repente, pues, sí. El que se gastó los 80 millones de dólares hace 30 años, hoy en día puede vender esa obra muchísimo más costosa. Bueno, en Venezuela eso ya fue reemplazado por retratos de Hugo Chávez. A ver si los pudieron, si pudieron sacar esas obras de Venezuela, pues, antes de que las coticen en Bolívares. Ah, seguro, seguro. Sí, claro. Eso salió. O de aquellas de... Enrolladita y sale. Seguramente... Contrarias a la revolución bolivariana y las quemen, o hagan quién sabe qué barbaridad es. Seguramente los de esa casa, en lo que ganó Chávez, pues, se fueron del país. O algo así, o espero que no, es que tuvieran negocios allí con el régimen. De eso nos podría contar algo Alex Saab. Sí. Alex Saab. Ah, vamos a ver, vamos a ver cómo se prende ese ventilador. Pero es una novela, eso es toda una novela. Sí. Será una novela, pero de novelas podemos ir viendo algunas a través de las plataformas. Así que prepárense porque aquí sí tiene una lista interesante. Este fin de semana seguimos en casa, por lo menos aquí en Bogotá. Bueno, la recomendación sigue siendo igual quedarnos en casa, no importa donde estemos. Y les tengo algunas recomendaciones de plataformas de streaming. La primera es que hoy, para los amantes de los superhéroes y de Marvel y de Iron Man y de Capitán América y, bueno, todos estos personajes del universo Marvel, esta noche o a partir de hoy se estrena en Disney Plus, en la plataforma Disney Plus Wanda y Visión, que es una serie ambientada un poco o basada tal vez en el formato de estas series de los 50, de los 60, como Hechizada, como Mi Bella Genio, más o menos ese tipo de comedia de situación. Bueno, bueno, se va a estrenar hoy en Disney Plus Wanda, que es la bruja Escarlata, así se llama su personaje, y bueno, Visión, que es otro personaje de Marvel. Esto por un lado. También tenemos en Netflix a quienes les guste un poco de drama, una película que se llama Fragmentos de una Mujer. Está en el top 10 de los favoritos de Netflix por esta semana y en los usuarios del portal especializado IMDB le dan 7.1 de 10 puntos. Entonces, está ahí muy buena, es una historia bastante ruda, porque habla o cuenta lo que tiene que pasar una mujer después de que perdió a su bebé en el parto. Entonces, está bastante fuerte, pero se los recomiendo, porque tiene muy buenas críticas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Musicales, Sergio, si me ayudas con este que tengo por acá. Hamilton, Hamilton nos hablaba también hace unos días de este musical, Nicolás Reyes, en la sección de cine. Este musical está disponible en Disney Plus. Si les gusta este tipo de teatro, pues pueden verlo también en esta plataforma. Pues muchísimos planes, muchísimos planes. Es decir, creo que la oferta es inmensa, sigue siendo inmensa, a pesar de las dificultades de las productoras, pues muchas cositas de prepandemia. Que van quedando, que van quedando, pero pues el tema del cine es que tiene que hacer cine en estos días. Sí. Y no es fácil, no es fácil porque está todo cerrado. Entonces, a ver cómo se restablecen esas corrientes y se puede hacer cine y se pueden hacer ofertas. Porque el mundo está pendiente, no para las salas de cine, pero sí para las grandes cadenas, para los Netflix y Amazon y todas esas ofertas que van agotando. Exactamente, que se les van acabando las producciones que ya tenían listas. Nos contaba también Nicolás el miércoles de esta semana. Se les va acabando el repertorio, digamos de alguna manera. Y es más difícil en esta situación hacer nuevos rodajes. ¿Live Festival este mes? Sí, sí, Tática, Live Festival en Cartagena, pero va del 22 de enero al 31 de enero. Y ya les iremos contando acá con Sergio cómo estará la programación totalmente virtual. Virtual, por supuesto. Sí, señor. Pero estaba viendo que también se va a hacer en Medellín y Jericó. ¿Ustedes conocen Jericó? Ya, creo que la edición de Jericó me parece que pasó. Santa María Laura. Sí, claro. Y también, y de todas formas el Live Festival se hace en diferentes países del mundo. Se hace en Arequipa, en Perú, se hace en Inglaterra, en varias ciudades también de Inglaterra. Y siempre a principio del año se hace aquí en Cartagena. Sí, Cartagena. Acá estaba viendo que en Jericó será del, mejor dicho, el festival empieza del 22 al 31 de enero. En Jericó será del 22 al 24, en Medellín del 25 al 27 y Cartagena del 28 al 31. Todo virtual, por supuesto. Todo virtual. Y algunos presenciales. ¿Sí? Sí, señor. Acá dice actividades presenciales en Jericó, Medellín y Cartagena y virtuales. Yo hay que poner ahí, tal vez, en duda si se van a hacer presenciales. Y también tenemos actividades gratis. Bueno, las plataformas de streaming hay que pagar, pero tenemos una recomendación gratuita a través de YouTube para los fanáticos del Joropo. Y es que el grupo Cimarrón, del que hemos hablado también muchas veces aquí en La Hora de la Verdad, estrenó esta semana en el canal de YouTube del canal de televisión Canal 13. Así se llama Un Documental, que bueno, en el que cuentan los 20 años de su trayectoria artística. Y le hacen un homenaje a su director, Carlos Cuco Rojas, que falleció el año pasado también, más o menos por esta fecha. Y bueno, está muy bueno hablar del tema, bueno, del llano, obviamente, de cómo se ha inspirado, cómo los ha inspirado para su carrera, de sus nominaciones a los premios Grammy, bueno, de toda la trayectoria del grupo Cimarrón, esto en YouTube por el canal 13. Bueno, vamos a ver cuándo sacan una producción de este estilo, que me imagino debía haber varias, sobre la gran novela venezolana del llano, del llano venezolano colombiano, que desde luego usted tiene en la punta de la lengua, Cindy. Doña Bárbara, Doña Bárbara. De Rómulo Gallegos. Sí, señor, ya han hecho, ya han hecho películas, hicieron novelas, novelas que pasaron en televisión, también han hecho de Doña Bárbara, y bueno, para nosotros en el colegio es lectura obligada. Ah, pero no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. ¿Es o era? Quizá, quizá hoy en día. No creo que hoy. Sí, bueno, no sé. Siempre me pregunté una cosa que es bastante tonta, a mis 15 años leyendo Doña Bárbara. ¿Era más bonita la hija de Doña Bárbara o Doña Bárbara? Nunca lo supe. Pues la hija, me imagino, porque era más joven. Sí, pues era más joven, pero no se deja ver en el escrito. Sí. Bueno, uno igual se lo imagina. Eso no es garantía, eso no es garantía, pues. Que a Doña Bárbara la describen como lo más bello que tenía Venezuela. No hay duda. Sí. Sí, sí, a pesar de su edad. No, y el que no la haya leído, léala. A mí, bueno, me pasa un poco con Romulo Gallegos es que es muy descriptivo. Entonces, a veces uno se puede perder, no sé, en una escena Doña Bárbara va a caminar en su caballo por el llano y entonces cinco páginas de cómo es el llano, pero la verdad, pues, es un libro que hay que leer. Bueno, hay ahí recomendaciones otras para el fin de semana, porque el plan es quedarse en casa, no solo en Bogotá, en todo el país, a ver si logramos ayudar a contener esta propagación del COVID-19 que nos está dando muy duro en esta segunda ola de contagios. Todo en Cultura en la Hora de la Verdad viene en la Historia, 8 de la mañana, 56 minutos.